que nos encontramos en la Virgen de los Recuerdos, le hemos trabajado a la gente, le ha gustado y se la vamos a dedicar a toda mi esquina del sabor para mi compadre Nelly y toda la bandota que está celebrando 3 años el más sabroso la cumbia de los pelachos vamos a bailar, escúchenla el más sabroso para Gabrielito Miller que ya va a sacar su taparrabos vamos a bailar la cumbia de los pelachos yeah, 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 yeah cumbia de Colombia el más sabroso ¡sáltalo, Miguelón! ¡sáltalo! vale, vialta, yeah, 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 yeah. ¡Venga la jubia! ¡De los pelachos! ¡Ya llegó el hijo de Kiko! ¡En sintonía! ¡En vivo! ¡El hijo de Kiko! ¡Venganse para acá, mi vida! ¡El más sabroso! ¡Para el mocho! ¡El barrio de la vía! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡El más sabroso! ¡Ojo, coño! ¡Vamos a ver! ¡Suéltale! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡El más sabroso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Va el amor sabroso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Edgarita Jenny! ¡Vas a ser los hermanos Fidelidad! ¡Sorindela! ¡Vamos a ver! ¡Va el famoso Sibupón! ¡Y toda la maldita banda de Coyotepec! ¡Oy! ¡Va el gallo de la radio! ¡Ya está grabando el video! ¡Para sonideros del barrio! ¡TV! ¡Espante el pájaro! ¡Ahí va! ¡Visal! Cada que salimos le pedimos a Dios Ilumina nuestro camino Porque seguirte nuestro destino El Diablo La Tomix Todos los vagabundos San Francisco Magú Como es costumbre El más sabroso ¡El más sabroso! ¡Vamos a ver! ¡Ahora! ¡Oye al apermiso! ¡Venga rico! ¡Voy! ¡El más sabroso! ¡Suales! ¡Suales! ¡El increíble sonido samurái! ¡Juncia de los pelachos! ¡Ahí va! ¡Venga para Luis! ¡De Santa Julia! ¡Salvador de Celaya! ¡Gabrelito Viles! ¡Hidalgo! ¡Para Gabrielito! ¡Cómo le chupa su pilina al Miguelón! ¡El increíble sonido samurái! ¡Suales! 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 ¡Van González! ¡El más sabroso! ¡Detrás cuatro! ¡Para mi niño el prendizo! ¡Arcágeles del Arenal! ¡Visal! ¡Calle Nerdo llevo en alto! ¡Mi bandera en mis manos dice! ¡Corre sangre solidaria! ¡Somos Lesboys! ¡Hasta que Dios los quiera! ¡Ahí va! ¡Somos Les� Careerists! ¡Ven a los policía precisos! ¡Hacen Horro para el cuero! ¡Vanacuchos y Mica! ¡Perra Creco Choche! ¡Y el chiquito! ¡Ladre Perro! ¡Sh flash! ¡Giself! ¡Van a los bol выбos! ¡Invaldo! ¡En la banda de Santa Teresita! ¡Woo en Huetanga! ¡No! ¡ instrumento! La cuna de los penachos De Colombia Siempre en el imperio Siempre con la calidad Siempre con Samurai El grito de guerra Vamos a llevar todos los guardios Bien, 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 bien Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia El increíble sonido Samurai Vamos a verla Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Vamos a verla Todos los comandos del Samurai Club C4 Son Hinojos, Borritos, Gero 29 Pancho Locos, Alubra, Miguel Vance Estudio Y su banda borracha Borracho forever Para el Leo Yelva Seto Para Omar Ahí va Para Brian y la China de la Colonia Popular En Catenberg Oigo Miguel Martínez El increíble sonido Sí Ahí va Para el Paloix Para la banda del Estatérico de Sonido Vales Nos vemos mañana Aquí en Goyo de Black Sonido Vales Para los Vagobundos Para los Vagobundos Y ha bloqueado un mix Para el Oregón Van Gustavo y Rogalio Para el Paloix San Panchito Magú Dice El increíble sonido Sonido Vales Vamos a ver Y la Comi Solidera La Comi Solidera La Comi Solidera Van Pequeño Ian Zahid En su papel pibe Oñalón Que tiene que salir En el escenario Y sale El increíble sonido Estaburá Esa noche Simón Para todos los chocos sabrosos Desde Tlachicumbia Allí en Puebla Y el señor cara de papa La banca y el pollito Y la famosa hamburguesa Les mando la bienvenida A todos ustedes Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Amigos de esos